si no tomamos conciencia. Continuando entonces con la situación de las medidas, debo indicarte que, Fernando, el día viernes, al establecerse el decreto, las empresas, entonces, al no tener liquidez, no sabían cómo hacer y garantizando el empleo del pueblo panameño, asegurando, en base a la visión del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, garantizar el empleo en este momento y o crisis sanitaria y levantada del estado de emergencia. Se activa el artículo 199 del Código de Trabajo que existe desde el año 1972. Sin embargo, se establece una reglamentación a dicho artículo, donde establece que un procedimiento que los empleadores deberán acudir vía electrónica, vía digital ante el Ministerio de Trabajo, a la dirección solicitudes arroba mitradel.gov.pa. Deberán enviar ahí los siguientes documentos para poder suspender los efectos del contrato. El nombre completo de la empresa, deberán enviar la copia de la planilla prelaborada, deberán enviar copia del aviso de operaciones, de la situación económica. A modo de ejemplo, porque nos dan en el módulo de 800-0016 y en el módulo de consultas arroba mitradel.gov.pa, hemos recibido muchísimas consultas a través de cómo es esa prueba fehaciente, uno de los requisitos de la solicitud de suspensión de efectos de contrato. Y esa prueba fehaciente es fácil. Un restaurante que tenía ingresos por día a producto de la movilización y de la compra de sus usuarios, de la compra de alimentos, en estos momentos no están recibiendo clientes o muy poco. Por lo cual, con los ingresos se determinará, por ejemplo, comparando diciembre con el mes de marzo, cómo está la situación de ingresos en el restaurante, observando los dos recibos. Eso es una prueba fehaciente y a modo de ejemplo. También un informe muy sencillo por parte de un contador público autorizado podría generar esa prueba fehaciente. Y por último, el listado de los trabajadores. Este listado de trabajadores es importante para compaginarlo en los registros del Plan Panamá Solidario, que está ahí estableciendo el gobierno nacional para poder solventar y que a la gente no le falte nada en cuanto a alimentos y medicinas. Por otro lado, esta garantía y generación de empleo que se mantenga activa el mercado laboral, cuando termine la suspensión, dos o tres meses levantado del estado, al día siguiente, el trabajador regresará a su puesto de trabajo. Eso es importantísimo. Base a las mismas condiciones que tenía previamente antes que se suspendieran los efectos del contrato. Cuando el trabajador regrese a su puesto laboral, un día siguiente ha levantado el estado de emergencia del empleador no darle la garantía de su empleo, se producirá un despido justificado con la invención y todos los recargos que señala el artículo 214, 215, 224, 225, con el código de trabajo consecuentes que establecen todas las medidas producto de un despido de carácter injustificado. Por último, queremos aprovechando también hacer un llamado porque hay muchas empresas en dos casos. Una, que envían la suspensión de los efectos del contrato a solicitudes arroba.mitraer.go.pa y no le han notificado a sus trabajadores que están en ese proceso y los trabajadores están en una cefalía. Y en estos momentos que se requiere calma, pedimos solidaridad y responsabilidad a las empresas para que comuniquen al 100% la información a sus trabajadores porque hay que ser solidarios. Y el otro caso, que es muy lamentable y ha dado un llamado a todos los empresarios que sean patriotas, que sean nacionalistas, no envíen a su... con información y sin ningún pago. Los trabajadores tendrán derecho a su salario proporcional generado y devengado y ganado en todos estos días. Y tendrán derecho el 15 de abril al décimo tercer mes o en tal medida podrían adelantar la partida del décimo tercer mes para que los trabajadores tengan liquidez para estos momentos difíciles. Entonces, nosotros pedimos y así se establece en el decreto 81 que los empleadores tienen que cumplir con el proceso y con la notificación y autorización de la suspensión del efecto del contrato. Hay otras empresas que aplaudimos y le agradecemos que han generado dos meses de paga acumuladas y adelantadas sin suspender los efectos del contrato. Y eso ha sido una de las peticiones por parte de los sectores como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Cámara de Comercio, la PEDE, la Asunción Panameña Ejecutiva de Empresas, y la Cámara Panameña de la Construcción, quienes están llevando un mensaje de esperanza que al final va a tener consecuencias positivas para los trabajadores y los trabajadores del país. Bueno, ministro, gracias. Roger Tejada, el ministro habló de teletrabajo. ¿Qué tan seguro es realizar el teletrabajo? Tengo al ingeniero Carlos Alvarado en este momento ¿qué podemos utilizar para salvaguardar los datos que vamos a estar enviando a la empresa desde casa? Carlos Alvarado, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. teletrabajo, Carlos, y seguridad. Básicamente, así como estamos tomando medidas sanitarias, en el país debemos tomar medidas de higiene digital. Estas medidas pueden ser medidas básicas que no tienen ningún costo para las compañías, como actualizar sus equipos, utilizar, por ejemplo, antivirus. Hay muchas empresas que en este momento de software están dando servicios antivirus sin ningún costo, como por ejemplo Bitdefender, Portinet, entre otras. En adición a eso, pues usted debe evitar navegar en páginas que no utiliza usualmente cuando está trabajando conectado a la red de su empresa. Revisar bien que los correos relacionados a pagos de facturas sean los correctos, que son de su contacto usual. cuando usted le llega un correo que debe hacer un pago de una factura, usted debe validar de que este correo indique que las condiciones de pago han variado. Por ejemplo, en la cuenta donde debe pagar cambió, etcétera, ahí va a requerir una validación telefónica. ¿No? también evitar subir fotos de que está en teletrabajo de la casa porque lo pueden investigar y saber que usted trabaja en tal empresa, maneja la parte de pagos, de cobros, y le pueden hacer lo que se llama un phishing, enviar un correo o instrucciones como si fuera un cliente o fuera un proveedor y hacerle pagar fondos a cuentas equivocadas. Esos son algunos ejemplos que usualmente se están dando en este momento. Hay bandas del cibercrimen que se están aprovechando de esta coyuntura para levantar páginas web contaminadas para que usted pueda consultar la situación del coronavirus. Es mejor ir a las fuentes oficiales. En Panamá pues tenemos las páginas del MinSA que se han habilitado en todos los teléfonos móviles de forma gratuita. Pero lo cierto Memo es las personas que trabajan con empresas en el exterior y que están haciendo teletrabajo yo creo que tienen canales mucho más seguros. Así es. Totalmente. Ya digamos como esas son medidas un poco más sofisticadas que en algunos casos pues podrían conllevar costos. Usted tendría que validar con sus proveedores de sus firewalls si cuando usted compró el firewall incluía licencias digamos sin costo adicional de VPN. La mayoría de lo que se llama una red privada virtual. La mayoría de los firewalls vienen con licencias limitadas por ejemplo con 10, 15, 20 usuarios. Quizá usted tendría que negociar con este proveedor de que le provee unas licencias en demostración por un periodo de tiempo hasta que las cosas mejoren para poder contar con esa licencia de conexión segura. Igualmente hay compañías que en este momento en vez de disminuir su ingreso están aumentando. Por ejemplo que están vendiendo online casinos online que hay muchísimos y la gente pues se pone a jugar en los casinos online. Entonces estas empresas necesitan incrementar sus protecciones. mejorar la seguridad de sus páginas web utilizar por ejemplo quizás lo que se conoce un doble factor de autenticación como la banca de línea de los bancos para poder controlar la conexión de las personas y empresas que le dan soporte a ellos. Y ya después hay otras medidas más sofisticadas que es como implementar soluciones de antifishing para evitar que le lleguen correos falsos herramientas de prevención de robo de información y ya pues más avanzadas como los anti-malware avanzados que son para protegerse de malwares muy sofisticados que se desarrollan incluso a la medida para atacar empresas que pueden tener digamos fondos bastante interesantes para el ciberstream en este momento. Bueno, haciendo las cosas Carlos Alvarado Ingeniero yo creo que la ciberseguridad ahora es importante ¿hay algún alguna forma de contactarte por si alguien tiene alguna pregunta sobre esto vía tus redes sociales? Sí, pueden conectarse a nuestra página web www.fronterasec.com o escribirnos al correo oficina arroba fronterasec.com nosotros estamos trabajando 24-7 todos de forma remota pero estamos disponibles. Así es, el ingeniero Carlos Alvarado es asesor en materia de seguridad informática.